Música Yo que fui del amor a ver de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos dos homazos De mi amor Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencia, no hay niña, no hay niña Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera mi luz, mi llanto, mi luto, ni nada más Hay junto a mi cruz, a mí Tan solo quiero paz Solo soy corazón Si recuerda mi amor Una lágrima, llévame por un tiempo Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después ¡Adiós! 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 Y en silencio dirás una plegaria ¡Y por Dios, olvídame después!